María Concepción es una mujer que es el testimonio lamentable del fracaso del dengue. 55 años. ¿Murió ayer? ¿Cómo? ¿Por el dengue? Sí. Pero más que por el dengue, por un aliado del dengue. ¿Cuál fue el aliado? ¿Quién fue el aliado? ¿Qué fue su aliado? Abandono. Falta de atención. Esta mujer llegó al centro materno infantil El Milagro. Estoy hablando de Huanchaco y estoy hablando de Truquillo y hablo de la libertad. ¿Qué pasó con ella? No la atendieron. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no la han atendido? ¿Dónde estaba? Estaban los médicos y el personal asistencial haciendo lo que Flavio Cruz ha hecho ayer. En cualquier otra cosa y no en su trabajo. Y entonces la señora estaba esperando en una silla y esperando en la silla murió. Escuchen a sus familiares. Morir a una persona por no tener más. Están ahí sentadas las doctoras con sus celulares hablando ahí. Más paran en chisme y en vez que se pongan a atender a los pacientes que están graves por ahí. A veces están con fiebre. Una simple fiebre dice que no, ellos están bien, ya pueden caminar y no los hacen pasar. Le dicen que tienen que ir a tomar sus paracetamol. Eso es lo único que saben decir ellos. Ahora, el dengue, sí, el dengue. El dengue mató a esta mujer, pero no solo el dengue. El dengue vino acompañado, el dengue tuvo socio, el dengue tuvo cómplice, el dengue tuvo amigo. El dengue vino amarrado al abandono, a la falta de atención, al poco interés del personal asistencial. Y aquí sí tengo que hacer una crítica muy seria a médicos, a enfermeros, a enfermeras, personal asistencial en general, que han perdido la sensibilidad, que están en centros de salud y en hospitales. Y la verdad es que hacen cualquier cosa menos interesarse en la vida y en la salud de la gente.